Las opiniones aquí emitidas son responsabilidad de quienes las expresan. No comprometen el pensamiento de AzoTV Cable ni de su canal local de televisión. La música de AzoTV Cable ni de su canal local de televisión. La música de AzoTV Cable. Bueno, ¿por qué hacen esas etapas tan duras en donde tiene ascenso de ida y de vuelta, 50 kilómetros y con temperaturas muy altas? Bueno, quiero explicarles un poquito eso porque han venido y han preguntado quienes quieren participar. Como el grupo ya se hace salidas dominicalmente, se sale en parte de semana, va adquiriendo una disciplina y va adquiriendo un estado físico ya que le exige hacer esas etapas. Digo exige porque ya, en otras palabras, digamos, aguantamos hacer esas etapas. Pues la temperatura en aquel día estuvo por los 38 grados centígrados. La participación fue excelente. Hubo con 70 participantes que, pues, algunos todos no llegaron, pero en su mayoría lo hicieron. Bueno, pues, eso es lo que les digo yo. Una es un consejo a todos los que están mirando este programa de Ciresan por medio, pues, del canal 4 Satel Televisión. La primera es aconsejarles que empiecen a hacer deporte lentamente, que no se exijan desde el comienzo porque pueden lesionarse, pueden después decir yo no hago más deporte y que la vida sedentaria, la vida de oficina, a veces acarrea también problemas que traigan enfermedades. Por eso, invitamos, invitamos a todas las personas que realicen, salgan a hacer deporte, así no sea ciclismo, sea cualquier tipo de deporte, pero que lo salgan a hacer porque nosotros como club queremos incentivar eso y también a la sociedad samanieguense que está mirando por Satel Televisión que se animen, se animen a acompañarnos. Tenemos muchos participantes de todas las edades y queremos que seamos más para que más allá podamos decir que la comunidad samanieguense adquirió una disciplina ya no tanto del carro y la moto, sino también de salir a caminar. Las grandes ciudades, las grandes metrópolis, ya lo están haciendo, Francia, estaba yo leyendo sobre Francia y la movilidad está por encima ya de un 55% que utilizan la bicicleta. Y ojalá podamos seguir esos ejemplos a nivel, pues, de cualquier municipio y sea el suroccidente, samaniego, que demos ejemplo para que realicemos estas actividades. Estamos dispuestos a seguir trabajando y seguir invitando a todos, a todos los samanieguenses, los niños, los jóvenes y los adultos con deporte. Ancuya es un municipio que está a 25 kilómetros de samaniego y de vuelta son 50 kilómetros. La carretera, pues, tiene dificultades en ascenso, pero eso no es obstáculo ya para muchos ciclistas que están llegando allá. Ustedes van a ver ahí los testimonios de las entrevistas de las personas que han llegado allá, ya adultos mayores, han llegado también jóvenes. Entonces, eso es lo que le queremos hacer y estas presentaciones son con el fin de dar ejemplo y agradecer, pues, acá a todos los que nos colaboran, a los que nos dan ese apoyo y ahora, pues, mucho mejor emitiendo estos mensajes por Satell Televisión. Ahora pasemos, pues, a la parte solidaria. Hoy vamos a presentar a dos ancianitos, que uno está en la vereda Doñana y el otro está en la vereda, en el barrio Villarrosita. A ellos los hemos visitado gracias a ustedes, que han hecho lo posible de donar esos mercaditos y nosotros poder llegar y conocerlos en las instancias que nos encuentran. Pues, algunos en total abandono, algunos sí acompañados, pero necesitan también de nuestras visitas. Y ustedes, con su apoyo económico, con sus mercaditos, pues, harán posible, seguirán haciendo posible que nosotros lleguemos a ellos y miremos, más que todo, sus necesidades, miraremos su historia, cómo son, cómo ellos viven ya con avanzadas edades. El caso de don Eduardo allá en Doñana, que ya está por los 100 años, el de don Clodomiro, que está, pues, bastante mal de salud. Pero gracias a Dios y gracias a ustedes, que nos permiten hacer estos envíos y llegar y conocer, difundirlos. Y ustedes miren cómo se sienten estos ancianitos cuando uno llega, esa alegría, esas sonrisas. Esas bendiciones que llegan y, pues, lo transforman también a uno. Y eso también es como hacer deporte, porque la solidaridad, el trabajo de visitarlos, la empatía, hace que también nuestros corazones mantengan sanos y alegres por poder ayudar, ayudar. Aquí van, siendo ya el primer kilómetro, nos rigo, un saludo, para acá, con fuerza, nos vamos a sudar, ¿no? Clima al rojo vivo, estamos aquí. Clima al rojo vivo, estamos aquí. Las montañas que Samaniego tiene. Ahora en este día, 17 de marzo, rumbo a Ancuya. Estamos haciendo un recorrido de 50 kilómetros, en donde todos estos compañeros hacen todo lo posible para llegar hasta el vecino municipio de Ancuya. Samaniego, Ancuya, 50 kilómetros. Entre ir y venir, esto es mucha, pero mucha montaña, miren, lo que toca aquí hay, sender. Aquí con don Gilberto, bravo, don Gilberto, muy bien, felicitaciones. Esa es la lógica, que estemos pedaleando con el mayor propósito de mejorar la calidad de vida y dar ejemplo a muchas personas más. Estamos aquí saliendo ya para Ancuya, en este ascenso duro de 11 kilómetros, un premio de primera categoría en ascenso. Pero aquí vamos, con todos haciéndole. ¡Vamos, vamos! Don Gilberto, ¿cuánto tiempo practicando ciclismo? Después de la pandemia. Bueno, eres un ciclista que surgió de la pandemia. No siempre fue la pandemia malo, mire que surgieron muchos que practican el ciclismo, hacen deporte después de esa terrible pandemia que pasamos. Pero aquí vamos dándole, don Gilberto, con todo. ¡Qué fácil, pero ahí vamos! Eso, muy bien, muy bien. Esa es, esa es. Aquí vamos ascendiendo, estamos en el Salado, en la vereda del Salado. Aquí estamos con Arturo. Vamos, Arturo, ¿qué les dice a los amigos? A ver. Muchas gracias, entre todos, por agradecerle a usted y a todos los ciclistas compañeros por ser partícipes de estos espacios recreativos que van en beneficio de nuestra salud física, mental y desde luego de una salud familiar. Esto nos ayuda al progreso. No solo laboral, personal y social. Estos espacios recreativos deben darse más a menudo. Eso, muy bien. ¿Qué le diríamos a los entes de instituciones? ¿Qué hay como el hospital? Con nuestra administración, que hoy se unió también brindándonos el refrigerio. ¿Qué les diría también a ellos? Que se unan a estos eventos deportivos. Ajá. Que esto también contribuye al mantenimiento de la salud. Es parte de la salud. El deporte es salud, física y mental. Eso, muy bien. Es parte de ser ellos los protagonistas para que cultiven, de cierta forma, estos espacios deportivos. ¿Qué les diría? ¿Un consejo a Andrés Benavides? Haciendo Roberto, haciendo la ruta hacia Bucuya, vamos despacio con todos los compañeros aquí. La idea es llegar todos juntos, invitar a todos para que salgamos a hacer bicicleta. Y cualquier deporte que ustedes quieran realizar estaría bien para tener una calidad de vida mucho mejor. Andrés, esta etapa pues considerada con bastante ascenso, pero pues la mayoría de los compañeros han atendido el llamado y la están haciendo. ¿Cómo mira por esa motivación de las personas? Oh, excelente, excelente. Todos las personas motivadas, vamos motivados en llegar a Bucuya para ir comenzando a salir suave, suavemente a las etapas largas. Para escoger fondo, para tener un mejor desarrollo en el ciclismo. Con Melisa Romero, miren. Vamos, de todo el esfuerzo, la parte más dura. Estamos aquí, donde nos faltan 3 kilómetros para llegar al puente de tierra. Y aquí, invita a las damas Melisa que salgan en estos recorridos que son un poquito duros, pero que sí se puede. Bueno, bien, bien. Entonces, aquí vamos haciéndole para lo que es el municipio de Anculla. Vamos con todo, vamos. Esos, esas. Ya, 3 kilómetros para el puente de tierra. Estamos en el sector denominado El Panuchero. Y aquí estamos ya. ¡Hola, don Wilson! ¡Hola! Por asistir para llegar a San Juan Diego. ¡Siren, San! Bueno, me encuentro aquí con el señor Silvio Díaz. Un ejemplo del ciclismo. Bueno, hemos venido desde San Maniego hasta Anculla con el propósito, a ver, de visitar aquí el santuario de Anculla, visitar Anculla y mirar estos hermosos paisajes. Don Silvio, queremos pues aquí resaltar su nombre a nombre del Club Ciresan. Denos un análisis de lo que fue esta etapa desde San Maniego a Anculla. Bueno, en primer lugar, mi saludo. Buenos días. Y el concepto mío es, este club es lo mejor que puede haber surgido en San Maniego. Ya que por medio de él, y gracias a usted, don Roberto, nuestro presidente, su esposa, ha salido adelante. Y usted ve, señor presidente, la unión que estamos aglomerando. Muchos amigos, muchos ciclistas, muchos pedalistas. Y queremos invitar especialmente, de una manera especial, a nuestra administración, la alcaldía de San Maniego. Ahorita me encuentro aquí en el municipio de Anculla. Hicimos un recorrido muy duro, es muy duro, pero bien acompañado de ustedes. Pues imagínese que anteriormente para llegar aquí solo éramos cuatro o cinco personas los que más practicamos el deporte del ciclismo. Pero ahora venimos más de 70 ciclistas que hemos llegado aquí a Anculla. Eso quiere decir, pues, que hay una motivación, hay una manera especial de todos de adquirir esta disciplina. Pues, de todas maneras, aquí, pues, estas salidas generan un poquito de costos, tanto para el bolsillo de cada uno, tanto para el club Ciresan. Pero lo estamos haciendo. Por eso queremos invitar a todas las personas, a las jóvenes, a las señoritas, a que siguen practicando deporte. No sea, así no sea ciclismo, pero que practiquen, ¿verdad? Pues sí, que practiquen y de una manera especial invitar a los niños, a las niñas, a las señoritas, a los caballeros, a los jóvenes, a los de tercera edad, como mi persona. ¿Cuántos años, don Silvio? Yo tengo 76 años cumplidos, ya voy para 77. Pero yo invito a todos los viejitos, si quieren vivir felices como yo, hagan deporte. Muy bien, eso está muy bien. Porque esto es una terapia, que ninguna parte la van a hacer. Está muy bien, porque usted ha sido el ejemplo, fundador también de Ciresan. Y muchos éxitos, le deseamos a usted y que siga pedaleando, don Silvio. ¡Suscríbete al canal! Don Eduardo Vallejos es usted, ¿no? Morales. ¿Cuántos años me dijo que tenía, don Eduardo? Para 100. ¿Para 100? Uy, usted vive solo aquí, ¿no? Sí. Aquí es la vereda Doñana, ¿no? Ajá. Doñana, sí. Miren, aquí me encuentro con él. Le hemos venido a dejar un mercadito de parte de James Melo y la señora Marcela. Marcela Santander. Está preparando su cenita. Aquí tiene la papita ya bien limpia. Aquí está su compañerito. Me deja ver su casita, ¿no? Bueno. Por aquí va. Vive en una casita de madera. Voy a ver por acá donde él duerme. Tiene apropiado la leña. Aquí tiene su nada. Así vive don Eduardo Vallejos. La vereda Vallejos Morales de la vereda Doñana. Es una vereda que está cerca de Sabaniego. Él vive solo. Y él vive donde, Eduardo. Vallejos por acá. Tiene su camita. Tiene cerrada la puerta. Voy a entrar por acá. Así vive don Eduardo. Miren. Acá. Tiene su camita. Tiene su gatito que lo acompaña. Así es la historia de los mayocitos aquí en Sabaniego, Nariño, Colombia. Envíos solidarios en bici. Haciendo de la visita. Gracias a los que nos ayudan a encontrar a estos ancianitos que viven por acá solitos, solitos, solitos. Bueno, me encuentro aquí, en el barrio Villarrosita, de Santa Rosa Estadio. Ajá. Don Cloromiro, pero usted aquí se encuentra acompañado de su sobrina, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, eso es lo importante, que esté usted acompañado, verá, ¿no? Le voy a contar. Ajá. De parte de Envíos Solidarios en Bici, el Club Ciresan de Ciclismo, se han unido aquí y el señor James Melo y la señora Marcela Santander para traerle este mercadito a usted, ¿no? Y le han venido, pues, le han mandado para que nosotros como club lo focalicemos y le entreguemos. Aquí le hacemos la entrega, ¿no? Y ojalá, pues, invitar a las demás personas que miran a esta labor solidaria a que nos sigan ayudando, ¿no? Para poder seguirlos visitando, mirar cómo están. Sí, se lo veo un poquito mal que está, pero, pues, gracias a Dios hay personas que están pendientes de ustedes y que les ayudan en estos envíos solidarios, como es, como es, este mercadito, ¿no? Sí. Entonces, pues, en nombre de ellos, en nombre del Club Ciresan, ciclistas recreativos de Samaniego, ciclismo recreativo de Samaniego, hacemos la entrega de este mercadito, ¿no, Don Cloromiro? Bueno. Entonces, esperamos, pues, las personas que lo miren a usted, que estén cerca a su barrio o quieran ayudarle, le vengan a ayudar, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que le queríamos decir. Entonces, muchas gracias por la atención que nos presta y ya lo volveremos a visitar, ¿no? Bueno. Bueno. Bueno, entonces, esto ha sido ya, pues, el programa que termina. La aventura, locas, de Ciresan, locas por hacer estos recorridos en unos ambientes de temperatura alta, otras veces lloviendo, otras veces llenos de barro, de polvo. Y ustedes han mirado, pues, que aquí, cuando la persona o el ser humano se propone, todo se puede hacer, especialmente por lo que, pues, luchando o trabajando para que nuestra salud mejore y estar con completa tranquilidad. Porque ustedes saben que la tranquilidad se logra cuando tenemos en la familia todo salud. Una persona que no tenga salud en familia ya desintegra toda la parte emocional y ahí genera también enfermedad para todos. Entonces, les agradezco mucho esa atención que prestaron. Sigan mirando todos los viernes, 6 y 30 de la tarde, el programa que estamos emitiendo por Satell Televisión. Y también agradecer a todas las personas que, pues, siguen ayudando y siguen trabajando con Ciresan para llegar a estos ancianitos. Ahí dejamos nuestros numeritos de cuenta, de ahorros, de ahorro a la mano, el número de WhatsApp y también que visiten nuestra página en Facebook como Roberto Chamorro y así podrán ustedes mirar más. Entre más nos unamos, entre más miren, entre más compartan, entre más ayuden, más nos van a conocer y más ayudas vamos a tener. Muchísimas gracias e invitar a todas las personas que necesiten de su internet, necesiten de sus servicios de TV Cable. Satell Televisión presta estos servicios que son indispensables para la buena información de los amanieguenses. Necesitamos estar informados de lo que pasa localmente. Imagínense ustedes que cuando no tenía la oportunidad de presentarme por Satell, igual a todo el grupo Ciresan, al ciclismo recreativo de Samaniego, no había conocimiento. Cuando ya alguien, pues, necesite, ahí está a su servicio todo lo que es internet, TV Cable y lo necesario de lo que necesiten de Satell Televisión. Recuerden, los números presentados ahí son para que ustedes pidan el servicio a Satell Televisión y se integren también y se unan en esta gran empresa que hace y permite conocer todo lo que está sucediendo en nuestro municipio de Samaniego, en el departamento de Nariño, Colombia y el mundo. Los esperamos para otro próximo programa, nuevas aventuras, nuevas ayudas solidarias y así, y entrevistas también que dan testimonios y fe de que el deporte en verdad sí se necesita hacer en nuestros cuerpos y felicitaciones a todos los que hacen deporte y animarse a todos los que no hacen a que hagan un tipo de deporte. Muchísimas gracias. La bicicleta se toma a Samaniego, caravana ciclística, por las principales calles. Invitados todos, en especial los niños, jóvenes y adultos, para que saquen la bici, ya sea de Gualbay, montañeras, turismeras, ruta. Y si no tienes, sale a caminar. Objetivo, mostrar la bicicleta como el medio de transporte para llegar a tu trabajo o lugar de desplazamiento, y así, ejercitar tu cuerpo. Habrán premios y rifas para los participantes. Refrigerio e hidratación. Se invita al alcalde William Andrade y Alcaldía, Hospital Lorencita Villegas de Santos, a la Policía Nacional, a la Parroquia San Nicolás de Bari, al Consejo Municipal, colegios, cuerpos de socorro, y a toda la comunidad del campo y de la ciudad, unidos por una mejor movilidad. Este domingo 5 de mayo, 8 y 30 de la mañana, Concentración Parque Solandino. Invita a CIRESAM, club que desarrolla grandes eventos para mejorar la calidad de vida. Enseñor Dhabi José An awakening an Eternalón de Velogio, Enseñor Dhabi Duing Sub salted también del carro, ascéis ensomel que estamos viviendo con sencilla. Durante la vida, Comentación Parque Solandino. Gracias por ver el video.